Bienvenido a Construcción Digital. Vamos a hacer un repaso rápido antes de terminar de las aplicaciones, de los productos que me has comentado, que tenéis porque hemos ido saltando de uno a otro y yo creo que ha habido momentos que hemos perdido un poco el orden de estos. Entonces vamos a ir rápidamente, venga, para la edificación, los productos que tenéis y las aplicaciones. Sí, para edificación, hormigones ligeros aislantes, hormigones ligeros estructurales para esos forjados colaborantes, early block, para cerramientos, medianeras y tabiquería. Para infraestructuras tendríamos lo que son los rellenos ligeros, que ahí reducimos asientos. Si metemos el material, esto no lo hemos dicho, si metemos el material en un trasdos de un muro, reducimos empujes, optimizamos el diseño de ese muro. En todo lo que serían los muros que están en el terreno de carga. En el trasdos, sí, sí, sí. Ese empuje y luego otra cosa buena en esa aplicación es que tienes un material drenante, empuje por agua cero. Y que te sirve para poner todo el drenado. Eso se puede utilizar también en residencial, no hace falta irse a grandes proyectos, ¿no? No, no, en residencial igual, optimizas la cimentación también. Claro, claro, porque en ese caso los empujes, todo lo que sería el muro, digamos, el muro que está sosteniendo las tierras, ¿no? Son los muros que sostienen las tierras, pues ahí en el trasdos le pone esto, claro, claro. Es verdad, eso era importante, ¿eh? No sé cómo se nos ha pasado porque esto era muy importante. Y además ahora estoy con un proyecto súper chulo en el aeropuerto de Madrid con un muro de tierra armada con Arlita. O sea, esto también es compatible con los flejes o con Geomaya para ese tipo de muros, ¿vale? Tierra reforzada. ¿Y de qué es ese proyecto? Cuéntame rápidamente, venga. Una carretera sobre un túnel de Adif en el cual, pues bueno, sobre el túnel no puedes colocar mucho espesor de material, con lo cual tienes que crear un material muy ligero. Y para contener ese material se crea un muro. Entonces, para eso, ese relleno del trasdos es con Arlita. Claro, qué bueno. Qué interesante. Vale, seguimos. ¿Estábamos en la parte de infraestructura? De infraestructura, sistemas de drenaje, lo que hemos estado hablando, sistemas urbanos de drenaje sostenible, cubiertas verdes, zanjas drenantes, cunetas drenantes, si queremos hacer biofiltración también. También existe la posibilidad de tratamiento de aguas, ¿vale? Son mis amigos de Filtralight que no se quieren juntar con nosotros, con los de Arlita, porque, pero bueno, también es parte de nuestras soluciones de tratamiento de agua. Y no sé si me dejo... Bueno, a veces... Yo creo que lo tenemos todo. ¿Me ha faltado el agua? No. Yo creo que está todo claro. Bueno, vamos a decir a la audiencia que si alguien se plantea empezar a trabajar con este material, que es muy interesante, también que nos lo diga, que podéis escribir a Construcción Digital y yo les paso, yo os paso directamente el contacto con Raúl o con quien corresponda del equipo. ¿Y dónde os pueden encontrar a vosotros? ¿Dónde pueden encontraros? Pues en España, en prácticamente todos los distribuidores. Entramos en el mercado a través de Beber. Todos los sitios donde puedas encontrar Beber, te puedes encontrar con Arlita. O sea, en grandes centros de distribución. Además, en vuestra página web también os pueden escribir desde allá y preguntarnos si están en cualquier otro sitio. Sí, puedes contactar con nosotros. En la página web está mi teléfono de contacto directo, mi correo electrónico, etc. O sea que el acceso a mi contacto es muy sencillo y muy rápido. O sea que cuando tengan problemas de sobrecarga en edificios, cuando tengan problemas en estructuras, cuando tengan problemas en obra civil, nosotros le podemos dar una solución. Claro. Cualquier tipo de terreno, que sea un terreno que sea más inestable, que necesite una solución más compleja o no. O simplemente que queráis economizar los gastos y que sea mejor poner esta solución a tener que irse a unas cimentaciones del carajo y destrozar todo el terreno. Porque al final estamos hablando mucho de sostenibilidad, se nos llena la gente la boca de sostenibilidad. Pero claro, si hay una solución que te está evitando poner cimentaciones profundas, que tengan que ser cimentaciones superficiales, que prácticamente no tengas que tocar el terreno frente a otra solución, que es meter hormigón a punta pala, a donde sea, pues claro, no hablemos de sostenibilidad si no estamos realmente actuando y empleando. Sí, pero el problema está en que el concepto de sostenibilidad todavía no se sabe muy bien cuál es. Ya, bueno. Yo tengo mi sostenibilidad, pero cada uno de vosotros me vais educando. Día a día yo voy refinando un poquito más porque ya sabéis que yo soy súper crítico, no me gusta ni la ecología. Bueno, esas palabras, bioecología, todo eso, vamos, tengo un rechazo total a esas palabras. Pero bueno, la sustentabilidad o sostenibilidad, entendida como el ciclo de vida de los materiales, de dónde vienen, dónde terminan, creo yo que es el enfoque mejor o más racional que encuentro a... Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debemos de tener un equilibrio entre el desarrollo de las ciudades que tenemos, los conceptos de arquitectura que hemos estado trabajando en los últimos 50 años y los conceptos de sostenibilidad, de casas ecológicas, que muchas veces vemos y dices, ostras, vamos a dar 100 años marcha atrás para ir a vivir ese tipo de casas, que están guay, pero no sé. Yo lo he dicho alguna vez, yo digo, la casa sostenible realmente es vivir en la cueva. Pero ¿quién quiere ir a vivir en una cueva? Si quieres sostenibilidad 100%, vete a una cueva y ya está, y te pones a vivir, pero evidentemente nadie quiere vivir en una cueva. Exacto, y todos queremos ser ecológicos y cambiamos de móvil cada dos años. Todos queremos ser ecológicos y tenemos 18 grados en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, a mí lo que también voy aprendiendo de vosotros es que la ecología, quiero decir, cuando es más caro ser ecológico que no serlo, hay algo que está fallando. Entonces tenemos que replantearnos por qué no será esto una marca que nos están vendiendo. La ecología no tiene por qué ser más cara que lo que es simplemente es enfocarlo. Pues bueno, en vuestro caso, tú que me decías, no tal, este material es más caro que unos áridos convencionales, pero bueno, pero si lo pones en contexto, si tienes cimentaciones más económicas, etcétera, 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 hay que hacer el coste global. Y entonces igual ahí ya no hay diferencia. El concepto global yo creo que es el importante, o sea, el saber qué es lo que queremos. Ahora, la política que estamos con Sankoban de la neutralidad de emisiones de CO2, yo creo que es una cosa muy interesante, no renunciar a los desarrollos tecnológicos, pero hacer las cosas con un poquito más de cabeza, con un poquito más de sentido, con un poquito más de mirar a lo que va a venir 50 años hacia adelante. Yo creo que ese es el concepto. Sí, sí, en eso además yo también soy conocedor un poco de esto de 2050 porque, vamos, se ha hecho mucha publicidad con todo ello. Y bueno, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que me parece un material súper interesante. A mí, no sé, se me ocurre en mi idea, no parece ser una persona muy dispersa, como puedes ver. En mis cosas, pero bueno, cualquier persona que quiera saber más, ya sabéis que es la arcilla expandida, súper interesante para mil cosas. Yo sigo pensando, sector de la construcción, mis colegas que estáis preguntándome, oye, que si utilizo prefabricado, que si tal. Prefabricados con arlita, con arcilla expandida, vamos, hay que ponerse ya. El primero que tenga, el que sea una constructora, que yo conozco varias constructoras de prefabricados, le contactáis a Raúl, me contactáis por aquí, y os ponéis en contacto a ver si sacáis algo chulo porque, vamos, es que yo ahí veo un filón, un filón de lujo. Yo creo que es una de las cosas que se desarrollará en los próximos años para las viviendas, entre comillas, prefabricadas. Sí, sí, sí. Las viviendas industrializadas, estas que están poniendo ahora... Ahora, ayer salieron también, o sea, en España se está pegando ahora. Por eso lo digo, que yo lo veo y sobre todo a vosotros también lo veo. Yo, arlita, también veo que vosotros deberíais ver a ver cómo lo enfocáis ahí porque se ve ya la tendencia clarísima de que va a haber un filón en el mercado. Y el hormigón, hay mucha gente que nos sigue gustando el hormigón. No queremos irnos a soluciones, digamos, a tocar un hormigón. Y yo, bueno, yo vengo de la Politécnica de Valencia, Cátedra Blanca tenemos. Tenemos una cátedra que es la Cátedra Blanca de Hormigón Blanco. De tus amigos de Cemex, ¿no? De tus amigos de Cemex. Sí. Y esa cátedra, bueno, pues ya me dirás, el hormigón, el tacto del hormigón es algo muy bonito también, ¿no? Sí, no, yo creo que hay que poner en valor lo que es el hormigón. Estéticamente es súper chulo y te permite hacer una creatividad, sobre todo los arquitectos, brutal. O sea, es que no hay límites, no hay límites con el hormigón. Y ahora con el futuro que viene del 3D, impresión de hormigón en 3D, etcétera, etcétera, vamos a ver por dónde va todo eso. Es otra de las cosas que a nosotros nos están preguntando. Oye, dosificaciones de hormigones ligeros para impresión en 3D. Es una cosa que también hace poco hemos estado viendo. Forjados colaborantes mucho más ligeros. Eso es... Claro, claro. Yo creo que son las cosas que están viniendo, ¿eh? Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.